El paralítico en el estanque Relato de un milagro que hizo Jesús Un día Jesús estaba en Jerusalén Allí había un estanque del cual se decía que su agua podía sanar a las personas enfermas Cuando esta agua se movía, la primera persona que lograba meterse al estanque quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera Junto al estanque estaba un hombre que durante 38 años no podía caminar Jesús lo miró y le preguntó ¿Quieres sanarte? Sí, respondió él Pero no tengo a nadie quien me ayude a meterme en el estanque cuando el agua se mueve Cada vez que estoy a punto de lograrlo, alguien más lo hace primero Jesús respondió Levántate, toma tu camilla y camina El hombre fue inmediatamente sano, tomó su camilla y comenzó a caminar Pero mientras caminaba, cargando la camilla, los líderes judíos lo vieron Estaba prohibido hacer cualquier trabajo en Sabbat, que era como el domingo para los judíos Así que le preguntaron ¿Por qué estás cargando tu camilla? No está permitido hacer eso en días como hoy El hombre que me sanó me dijo que lo hiciera Respondió él ¿Quién te sanó? Le preguntaron Pero el hombre no respondió porque Jesús ya se había ido Más tarde, se reencontraron dentro del templo El cual era parecido a las iglesias grandes de nuestros tiempos Jesús le dijo Dale gracias a Dios por tu sanidad Y comienza a obedecer los mandatos de Dios Para que no enfermes de alguna cosa peor que la que tenías Cuando el hombre descubrió que había sido Jesús la persona que lo había sanado Enseguida fue y le contó a los líderes judíos